Terry Vlogs ¡Está buenísimo! Amigos, bienvenidos a otro video más Estamos muy emocionados de estar aquí Aquí en su casa, en Terry Vlogs ¿Y qué vamos a hacer hoy de los monos? Hoy vamos a hacer plastilina Masita Así que aquí como podemos ver Aquí tenemos dos ingredientes Y nuestros bowls Y entonces pues básicamente Chicos, empezamos Ok, de ingredientes, tenemos que tener Una y media tazas de harina También tenemos que tener sal de mesa Una taza, ah sí, sí, eso sí es una taza También una taza y media De agua natural con unas gotitas De aceite para beber El colorante, también, también, también es importante Que deben de tener Cuatro cucharadas superas de cremor tártaro Entonces pues nada, debemos de cernir Para los que no saben qué cernir Es como colar estos bonitos ingredientes Mi compañero y pinche Delón, ¿no? Así que empecemos Con los ingredientes sólidos que es la harina La sal y el cremor tártaro Así que amigo, por favor, velo Una cuchara, chiquita Nada, mi hermano, nada, nada, dale Obviamente el mío va a quedar mejor porque le pongo más dedicación Que este muchacho Ve como le encanta, le encanta competir Yo te deseo éxito todavía A mí no me interesa competir No me interesa ser feliz Ustedes también están para saberlo Pero Ricardito Delón Tiene un restaurante, es un restaurante muy bueno Y pues tiene una gran habilidad para hacer postres Él cocina alrededor de 45 postres al día Mi especialidad son los muffins, Amor Los muffins Fíjate los muffins Los muffins Vean As long as you love me Ya casi acabo Huevo, ya casi acabo Una hora después Ya Chicos, ya terminamos de cernir nuestros bonitos ingredientes Aquí quedan, aquí quedan Ya están cernidos Y el siguiente paso es mezclar en el mismo recipiente los demás ingredientes Que es el agua con el aceite de baby y el colorante Entonces agréguelo así con ternura ¿no? Con comprensión y con amor ¿no? Y es importante O háganlo como Delón que le valga 37 kilates y suscrábanlo así Le hinche Y amigo, 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 amigo el colorante En este caso yo elegí el color azul porque el color azul es lo mejor de la existencia Y yo escogí el color rojo porque es el color de las cangas lo que llevamos dentro Y tienen que ponerle cuatro gorillas, cuatro gotitas Delón ya hizo un desmadre y le voy a poner una, dos, tres, cuatro Vámonos Chequese, chequese nomás esta belleza El mío va a quedar azul, azul precioso El mío color rosa ¿Está esta pala, hermano? ¿Te la paso? Y dos Tienen que revolverla hasta que quede bien ¿no? Bonita Como la masa que estamos buscando generar ¿no? Como los ingresos que también buscamos generar al día Esos mensajes que llegan a Facebook Que la verdad son muy molestos No, no es cierto, te alegra en el día ¿por qué? O sea, en mi caso nadie habla conmigo A mí me está quedando un color tipo Ice O sea, el de Delón parece culo y vomitado Entonces ven, ya vamos mal desde el inicio en mi Delón Amigos, ya regresamos Ya después de fueron como 20 minutos de darle movimiento sensual a la masa Para que quedara como de este estilo así como de masita blanda y sin grumos Es importante que no tenga nada de grumos Ahora, vamos a ir a la bonita estufa para calentarlo Es importante que si algún niño está viendo esto Muchas gracias antes que nada Pero después es muy importante que lo hagan Bajo la supervisión de algún adulto Exactamente, porque pues no queremos que se queme Es muy peligroso Entonces, bueno, ya Vamos Vamos, acá Ya tenemos nuestra cacerola cada quien ¿Si? Madre de negra Perdón, perdón Y ahora pues nada más tenemos que prenderla Mi hermano, ¿cuál es la tuya? Es esta Aquí está la manita Como que más te andre Y obviamente pues tienen que vertir todo esto en la bonita cacerola Y después ponerla al fuego Amigo Delón, ¿qué estás haciendo? Se queme Entonces pues nada más viertenla Traten que quede la mayor cantidad de masa posible en la cacerola Porque obviamente para todo lo que metan en la cacerola Pues es la cantidad de masita que van a tener Tienen que moverlo para que no se les queme Muévelo, 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 muévelo No, no, dejen de mover porque se les quema Y todos los pueden suceder al caño Amigos, ya lo sacamos del fuego Porque pues si lo dejan mucho tiempo hasta cuando se empieza a quemar Va a agarrar una textura un poco así, ¿no? Y después pónganlo en un plato No lo vayan a agarrar al principio, chavos Porque los conozco Y se pueden quemar Por favor, no se vayan a quemar Entonces, a ver ¡Ah, caray! ¡Ah, me queme! ¡Ah, no se vayan a quemar! La regamos un ratito Dame dos segundos Ya Hay que ponerle un popercito Y tiene que estar muy, muy bien cerrado Herméticamente Para que la masa se conserve Obviamente hay que esperar un poquito a que se enfríe Y es muy importante que después de todo esto recoja Recoja su cochinero Porque ¡Ay! Pues si no Si no, nos vamos a regañar Entonces, este Amigos, vamos a esperar a que se termine de secar Dos horas después Ya nada más que, este Tienen que amasarla así Un close-up acerca de cualquiera mejor La mía está mejor, pero seguramente como es Andrés va a decir que la de... La de... Hiciste un trabajo muy bonito ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!